Vuelta y media. Es hora de escuchar. Podría haber un Tinder de personas con pileta, bien interesado. Totalmente. Se puede llamar así. Pelopinder. Pelopinder. O Tinderizado. Se construye en invierno, ¿no? Ese vínculo, esa relación, si uno lo quiere hacer bien, va de poquito, otoño-invierno para llegar al verano. Bien sólido ese vínculo. Se construye en invierno, te haces el imprescindible y siempre diciendo que no, a vos no te copa mucho ni el verano, las piletas. No, no, no sos de... Nunca vas a la pileta, nada. Metés frecuencia ahí. Para que te diga, tenés que probar la mía. No, 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 me gustan las piletas. Lumillás un poco. Y le estás haciendo un favor cuando vas. Claro. Y ahí metés frecuencia dos, tres veces por semana a verse, para que después tengas buena frecuencia en verano. Sí, claro, claro. Hay que pensarlo. Le proponés un negocio. Sí. Entonces hay que arreglar una cosa. Brainstorming. Sí, o tenés que firmarme esto, firmame esto. Esta pala bichero era de mi abuelo. Sí. ¿No? Se hereda mucho la pala bichero. ¿Te traigo una bolsa de bienesitas? ¿La pala bichero? ¿Y cómo le decís a la pala bichero? ¿El sacador de bichos de la pileta? ¿El limpiador? Pero es una pala bichero. Y linda encuesta. ¿El pala bichero o cómo? Sí, sí. Para mí es el limpiador. ¿Podemos preguntar cómo va la encuesta de si lloraste hoy o no? Le preguntamos a Tati Roast en Estudios Centrales, porque es una radio que otorga servicios. Perdóname, no, me quedé con el pala bichero que me gusta. Florencio Palavichero puede ser. ¿Cómo? No, no, no te están hablando vos, Peto. Ah, Peto. Está lejos, está en otra. Tati Roast. No, porque yo saco más hojas que bichos. Bueno, entonces se puede ser. Pala ojera. Pala ojera. Una pala ojera. Un palo ojero. Tati, ¿cómo sigue la encuesta? Ajá. Nos alegramos. Pará. Casi la mitad sí. Acá estoy, porque no estaba al aire. Yo te estaba escuchando. ¡Ay! El 78,8% no lloró hoy y el 21,2% sí lloró hoy. Sí lloró. Lo que no sabemos es si lloraron convencionalmente o no convencionalmente. Alguien lloró de calor, seguro. Seguro. Gracias, Tati. ¿Y qué? ¿Cómo se lleva la anteayuda y el mundial y toda esta fiebre, verdad? Justamente, bueno, no, bárbaro, bárbaro. Porque el mundial nos acerca a lo que más nos gusta, que es el exitismo. Sí. El exitismo. Todo es a matar y a morir, todo es, prefiero que el otro pierda a ganar yo. Eso es lo que más, eso es lo lindo de la vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que le decimos la derrota del otro. Pero justamente, sí, 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 me lo dijo justamente el martes pasado. No, que estamos, miércoles, el jueves. El jueves pasado. El jueves pasado. ¿En qué idioma te lo dijo? Mañana va a ser una semana. Sí, en Amareo. ¿En Amareo? En Amareti. Ah, mirá. En Amareti me lo dijo. Particular. Bien, voy a hablar del mundial justamente. Sí. También un poco para denunciar que ahora hay muchos periodistas, periodistas palavicheros, que dicen, no, esto va a ser un mundial, pero hay cosas que no dicen. Y las voy a decir yo. Por favor. Por ejemplo, se sabe, no sé si ustedes lo sabían, pero hay un gran mito, que Aaron Ramsey, ¿lo tienen? Yo no, no. No, Aaron Ramsey es un jugador galés que labura, sí, labura y juega en Niza. Cada vez que mete un gol muere un famoso. Ah, sí. Por favor, sí. Cada vez que mete un gol. De alta gama, ¿no? Famoso de alta gama. En eso de Austin Jobs, Bin Laden. Sí, sí. No, no, Bowie. No, en alta gama. Sí, sí, sí. ¿Y va al mundial? ¿Va al mundial? Paul Walker. El de rápido y furioso. Que era un Pablo que caminaba. Un Pablo que caminaba. Sí, señor. No como el nuestro, que va a todos lados en auto. No, no, Pablo, sí. Bien, porque no lo podemos convencer que vaya en bici. Sí. No lo veo en bici, no lo imagino en bici. No, hablemos de los que no están igual. Así que de nadie. Perfecto. De nadie que no esté en esta mesa. Perfecto. ¿Vos vas en bici? Sí, no, en este momento no tengo, pero suelo usar. Bien. A los antiyudistas lo que no da bronca es que la historia de Aaron Ramsey tapó otras historias. Muy interesantes también. ¿En serio? Claro que sí. Por ejemplo, la historia de Mario Jutich. ¿Mario? Jutich. Jutich. ¿Y por qué? No tengo esa. ¿Por qué repetimos Jutich? A ese no lo tengo Jutich. Mario Jutich, cada vez que metía un gol, alguien a cinco cuadras a la redonda tenía otitis. ¡Oh! ¡Eh! No me digas que eso no es una noticia. Eso es lo que se da, la otitis. Mario Jutich. Sí, te vuelve loco. Y no que nadie quería que Mario Jutich decían, venda en lon, venda en lon. Vamos a seis cuadras, decían. No vamos a seis cuadras porque va a meter un gol Jutich. Totalmente, sí. O Josep Gloa. Gloa. Catalán. Josep Gloa. Cada vez que Josep metía un gol, nacían gemelos y uno era albino. Ah, mirá. Hay gemelos, que uno es albino y uno no, incluso, ¿no? ¿Y ya se sabía, Peto, que venían gemelos o era sorpresa? Por ahí un nacimiento. Ah, mirá, al final son dos. Totalmente sorpresivo. Totalmente sorpresivo. ¡Pum! No se sabía de dónde venía el albino. Por eso le llaman Josep el hacedor de albino. El hacedor de albino. Jamás lo escuché, ¿eh? ¿Nunca? Jamás. Bueno, es raro, por eso. Sí, es muy raro. Y por lo de Remsi. No, no lo dicen. Historias tapadas. Son cosas, sí, sí. En todas estas historias están los Illuminati. No te extrañes, no te extrañes. Donde meten la cuchara los Illuminati siempre. Sí, donde meten la cuchara no hay más helado. Dos. En 1990, Jorge Larriete, me voy a sacar los anteojos para ver bien. Jorge, ¿es Larriete o Larriete? Jorge Larriete, con doble T. Sí. La primera es antes de la... ¿Eh? Doble R y doble T. Doble R y doble T. Pero las dos R van juntas, las dos T no. Ajá. Una de las T va antes de la L. Jorge Larriete. Larriete. Es difícil, es difícil. Sí, sí, sí. Vasco, ¿no? No. Ah. Ecuatoriano. Bien. Mirá. Se puso abajo de la camiseta. Sí. Esto no fue televisado y enseguida causó tanta conmoción que lo sacaron y lo borraron de todos lados. No le van. Vos lo buscás en YouTube y no está. Derecho al olvido. Porque Larriete y no está. Se puso abajo de su camiseta de fútbol una remera con la foto de él. Festejando un gol, levantándose la camiseta con una remera que tenía a él, le cometiendo un gol, levantándose la cosa y así infinito, infinito. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Gente murió, gente quedó loca, gente quedó tuerta. No lo puedo creer. Sí, 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 sí. Y no hay registro. No, los borraron, los borraron los Illuminati. Los borraron los Illuminati. Wow. Pero acá estamos los anteciudistas para decir, no señor, la paranoia es cierta. No googleen, no googleen porque no está. No, no, no. Tres, en 1931 el Clechiclub o Cleciclub o Cleticlub. ¿El Cleciclub? O Cleciclub o Clechiclub. O Clechiclub. Puso de arquero a un muerto. No. Un tipo que había muerto el día anterior. Pero eso no es... Esto es cierto. Pero no es legal, no se puede, o sea, tienen que entrar por sus propios medios al campo de juego. No, bueno, porque... Por ahí lo velaron. Entraron como haciendo una arenga y lo dejaron ahí. ¿Estaba embalsamado, Peto? No, 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 apoyado en un palito. O sea, porque sabían que estaban jugando contra el mejor, o sea, no tenían ninguna posibilidad. Perdieron 105 a 2. Por lo menos metieron dos goles. Bien. ¿Y no fue sospechoso? No, justamente porque cuando la hinchada se los quería comer, diría, ¿qué querés? Si es un muerto. ¿Y qué querés? Si es un muerto. Y para ellos ya estaba... Pasó. Claro. Pasó. Mirá que de historia. No sé si sabían, no tengo permitido, me llamaron de arriba, y no de arriba de la radio, sino de arriba del gobierno para que no digan los nombres. Pero en la historia hubo cuatro papas. Que no los diga, Peto, entonces. Que no voy a decir el nombre. No, no. Sí. Cuatro papas que vieron los mundiales con la camiseta, con el vestido todo de su equipo abajo de la túnica. No. Todo, todo, todo. Es la tobillera, los botines. No, no. Sí, sí, sí. Y se dice que el de ahora también puede ser el quinto. Y es que el papa de ahora es futbolero. Sabemos que es muy futbolero, así que puede tener una sotana de Argentina. Bien cuervo, como Donnell. Claro. Como Donnell. Me la encontré el otro día, María, a la vuelta de mi casa. Se iba a comprar una mochila para ir a Qatar, justamente. Y si no lo quería contar. Claro. Si tenía un pacto y ella decía, yo no llevo la mochila de siempre. Si una marca la quiso auspiciar y dijo, no, que ya tengo mi mochila y ahora se entera que está yendo a buscar una mochila. ¿Qué te parece con ese manejo de la intimidad de la persona? Pero por ahí, si está volando. Me parece muy mal, por eso lo cuento. Sos el Ventura. Sí, 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 sí. Sos el Ventura de las mercerías. Pero el muy berreta. De la marroquinería. Sí, no, porque bueno, todo entra. Porque no, al final se arrepintió, porque hijo, voy con la del siempre. Claro. Ahí está. Peto, ¿te quedás un ratito más? Sí, tengo otras cuatro historias. Ay, qué lástima. No, 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 no. No, 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 no. I got my head out this sunroom. I'm blasting on favorites too. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it